Yo si soy de problema De problema soy Si tu quieres problema Yo problema te do Escúchame cabrón que está aquí el vacilón No voy a tú de barrón que se nota maricón Yo soy el emigrante que ha metido el raccante Siempre he ido elegante por las calles más ni antes Yo soy quien lo escribe de rap Lucas, culo en su machbar Yo vivo en el estudio con el choco en el audio Escucha que coloco y después yo te provoco Y te parto la cabeza como se la partió el cut Raperito, tú que quieres, tú calles, no lo eres No digas mentiras, que te aplastan el presente Ahora Barcelona, andrás a derrape sanjuna Y me llevo un meseta, a menzuma que jaceta Y si Pedro te habló Somos emperadores, no lo dudes, barrigón Y suena tú como yo Si tú entras en mi barrio, sales con la cara Todo partía y el culo todo fue yo The moving in the round Barcelona, City, Matadores, Gabriel, Fría y Egnesice Nosotros tangerinos con carácter asesino Nuestro lado es peligroso y ya ni todo el femenino Y el payado peludo por el culo le metemos El presidente Yo si soy de problema De problema soy Si tú quieres problema Yo Problema tenor Yo si soy de problema De problema soy Si tú quieres problema Yo Problema tenor Lo enrejo Yo Hostajame Ah Keep Department No No Avengo Perfecto Ganz Machine Ventana ¿V camping a carę? Houston ¡Precos Hota Es Homa ito Nad Des kann ине En C El presidente, es que la verdad que soy cabrón Barcelona, yo, Sesli Clam Records Siempre con los más cabrones, yo, ya no te me diga, no Gracias por ver el video